¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh, mi pico, tío! ¡Ah, es verdad que no tenía pico! ¡Ahí suelen salir zombies porque yo también he encontrado uno! Ya, pero porque había un respawn tío pero me lo he cargado Lo que tengo que hacer es volver a casa o se me olvidó que tenia que volver a casa Y dije que luego iba a investigar eso Es verdad Cuando vuelva, es que no tengo pico ahora mismo, tengo hacerme picos Osea, ¿de qué? Eh, de piedra y de hierro ¡Ay! ¿Y por donde he venido? Pues por aquí Por donde le sigue el rastro de las antorchas Que llevarán hasta tu casa No creo, porque hay antorchas por todos lados Entonces no Yo creo que tiene que ser por aquí Mira, por aquí creo No No, 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 no Tiene que ser por aquí cerca, o sea, es No, por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Aquí está la dungeon donde había arañas Por aquí, yo creo que es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está Hemos la encontrado, la hemos encontrado Ay, por Dios Me estáis esperando, macho Tengo que hacerme carteles para marcarme la salida Hola, arañas ¿Dónde hay arañas? A ver ¿Me has oído? Sí Es que está de noche y entonces No, voy a subir el volumen, frate Voy Más volumen quiero Vale Venga, al máximo volumen Que se oiga bien No te decís ¿Cómo va mi querido verde bajando? Bastante mal, pero bueno No es de noche, vale A ver, el reloj que lo mire Esto todavía de día a día Un poquito de comida Hay que coger Esto por aquí Carbón Yo dejaría carbón Tienes demasiado Ya sé que tengo mucho carbón, tío Pero no tengo santorchas Setas Patata, tío Me voy a hacer un huerto ahora mismo O sea, eso es la prioridad de hoy Y tienes que fundir las menas de hierro Para que te den los lingotes No me digas Espérate, también necesito Bueno, lo voy a coger madera también Voy a dejar un poco el volumen Mejor Vale ¿Tú has enseñado mi huerto? ¿Lo has visto? ¿Mi huerto? ¿Mi super huerto? No, no No lo he visto No, no es mis pillos, tío Me decepcionas Es mi compañero youtuber Y no ve mis pillos ¿Lo podéis creer, chicos? ¿Lo podéis creer? A ver, ¿qué me decís vosotros de eso? Es que no, no lo entiendo, tío Es una persona horrible ¿Lo sabías? ¿Quién? Tú, eres una persona horrible, tío No ves mis vídeos Es mi compañero youtuber No ves mis vídeos No te entiendo, tío Está muy alto Sí, está alto Bastante Va, estoy a día, a día, tío Las dos calabazas que tienes ahí Me ha mirado cómo está Hola Ya voy a empezar a coger cosas Tu super huerto ¿Qué? Se lo tengo llenito, tío Me toca hacerme otro Me toca hacer otro huerto Es pequeño comparado al gigante que hiciste En otro mapa Sí, luego voy a enseñar el mapa No sé, ya veremos Ahí también dije que voy a enseñar el mapa Pero al final no lo sé Uy, ¿de dónde se ha comenzado a cenar 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 a cenar? Tengo aquí y ahora ya está replanto todo Ah, mira, pues aquí ya me queda, espérate Vale Es que me aseguraron 13 semillas, tío Vamos a poner mismamente aquí el huerto nuevo Vamos a coger la pala No tengo una pala Tengo que coger una pala No, no quiero pala Solo quiero romper la nieve De eso les tengo una manía Yo para los huertos siempre uso piedra No roca ¿Ves? Y ahí no sé por qué me faltaba la roca Vale, aquí tengo más piedra Vamos a meter más roca Ahí tenemos más hierro El oro Vamos a meter roca Vamos a ver Vale, voy a ir por madera Yo creo que tengo todo muy... Estos árboles no se repantan yo, ¿sabes? Al principio me parece que no había casi árboles por aquí ¡Hala! ¡Hala, hala! ¿Qué tirón me está dando? ¿Cómo he llegado esos tirones, eh? ¿Eh? ¿Un Enderman ha sido eso? Sí No sé por dónde ha aparecido Tampoco hay que mirarle, pero bueno ¡Eh, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! No, 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 no lo miro No lo miro, no lo miro No lo estoy mirando El Enderman no te estoy mirando Déjame, déjame, déjame Espérate, queráis Cárgatelo Con lava No quiero Tengo que enviar mi reloj Vale, ya tengo tiempo A ver, voy a salir un momento a ver si deja de dar tirones A ver que yo no sé si tengo que activar algo No sé por qué va tan mal ¡Hala, hala! Todavía más tiron que antes Vale, tengo mucha madera Voy a coger ¡Uy, no lo estoy mirando! ¡No lo estoy mirando! No, a mí sí tampoco Pobre, si árboles las has dejado sin tronco De igual a lo replanto, mira Ahora hago así, hago así, hago así Replantado Es que Replantado Ese está Si me soltara una manzana a vez en cuando No agradecería, ¿sabes? Sí Vale, vamos a replantar Hay más, hay más ahí No voy a plantar todos Tío, esto va a ser aquí el puerto A ver si te acuerdas A ver, vamos a coger la piedra Y vamos a empezar Con mi huertito Hácelo bien Ya empezamos con el lag Ya empezamos con el lag Me ha puesto tres encima ¡Hala, toma! ¡Viva la pepa! ¡Hala, vamos a ver! ¡Hala, hala que tiene! No, no Vamos a ir Vale, ya volvemos vuelto Parece que Tampoco va a coger Mira, a ver ya El hierro La piedra y todo Lo que he estado por ahí Ojalá Ahora me pone un bloque Voy a ir abusando Los mayús en vez Esto así, esto así Es que me se canta sin espacio Tío, tengo que cuidar Voy a hacer dos Mira lo que te digo ¡Há picar! ¡Há picar! ¡Buah, es de noche ya! Para mañana la dejo A ver, seguir Cuidado ahora con el Hermannis Que Tío, no voy a salir Voy a dormir Tengo una cama para A dormir A dormir A dormir para que mañana Podamos descansar ¡Tan, tán, tán! Vamos a empezar a hablar Cosas, a ver La silla Trigo, macho Me tengo que hacer Me voy a hacer diez panes Sabes lo que te digo ¿Sabes lo que te digo? ¡Vaya! Doce panes ¿Sabes lo que te digo? ¿Tenía tres? ¿Qué te vas a dormir? ¿Qué te vas a dormir? Antes tenía tres panes Ya la tengo ya Ahora tengo tres Y en total tengo 24 panes ¿Y el disco de música? No, lo cogí de la dungeon Carne podrida No, aquí no va la carne podrida Ahora ¿Qué? Carne podrida Zanahorias van a ir Las semillas van Tenías una silla Todo aquí Todo aquí Ah, bueno El disco también aquí ¿Qué más podemos poner aquí? Nada Materiales Cuerda Restor El oro Hierro Oro ¡Buf! Macho Nos tiran de cosas La madera 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 Y los dos cofres Hay que hacer otros Ahora que vamos a meter cubos Falta Uy, si tengo hueso Voy a hacerme un Pero si tienes un cubo ¿Dónde? Ahí Gracias Ah, no, me lo voy a llevar por semana Aquí, aquí La pólvora No Sí Claro, sí Pólvora Ya tengo cinco de pólvora Me podría hacer Las flechas ¿Dónde van? Las flechas van aquí Tengo que hacer más flechas Y tengo Tengo aquí Pedernal Corda No Necesito plumas 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 Hay que matar a pollos Yo tengo plumas por algún lado No sé dónde Yo creo que voy a tener plumas No sé si me las he usado ya Sí No sé las plumas Qué mierda de aquí Me voy a coger el polvo de hueso Para después ¿Qué? Esto es lo de las etiquetas Para... Sí Sí Para lucrar Vale Bueno, como no puedo hacer flechas Porque no tengo Voy a dejar No, hay que matar a pollos Ah, sí, tengo un montón de piedras, tío Y necesito cristal Necesito más cristal O sea, que haré más Bueno, vamos a dormir Y así iremos Por la mañana ¿Qué? No No sé más ¿Te pones a mirarme? Bueno Espero que el enderman ese se haya ido Pues es un pesado A ver si quiere que le mire Para que luego me pegue Iba a hacer una comparación Con cierto tipo de personas Pero mejor me callo Eh, un creeper Mierda What the... ¿Dónde estaba ese? Es que ha salido y no lo hemos visto A ver, a ver, a ver Luego voy a ver el vídeo Y me gustaría que todo el mundo pues era En los comentarios Este momento, o sea O sea O sea, ¿qué? De momento, o sea, ¿qué? No me entiendo ni lo que pasa mucho O sea, de repente oigo Me voy a girar y me toca O sea, no lo entiendo Esto es un poco raro Yo creo que es para un agua así ¿Por qué? No creo yo No debería tener yo más tierra Bueno, no vale Ojo esto es No voy a dejar ninguna mujer aquí Vale Lo sabía Si es que lo sabía Primero lo pone Y luego pone estos Este Bueno, porque tengo que poner ahí pared Que si no Maldito lag Maldito lag ¿Por qué? Tienes que hacerte un super huerto Más grande que el que tienes Es que estoy haciendo ahora un huerto grande, tío Y voy a ir haciendo más huertos Y luego sabes que voy a hacer Lo más aburrido que hay en Minecraft Además de buscar piedra ¿Qué? No, perdón, además de buscar piedra No, además de buscar esponjas Lo primero que no vas a encontrar Es un acto inútil Y aburrido Pues voy a ir a pescar ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que voy a ir a pescar Simplemente ¿Ahora? Sí, ¿eh? Yo montaría así como Una especie de lago Con agua Para criar peces Tío Tengo que ir al mar Entonces sí ¿Y esa casa? No es una casa Es cuando estoy pescando Si se me pasa el tiempo Me meto aquí Y me resguardo De monstruos y demás Estás encerrado Te encierras ahí No quiero, digo Viene un creeper Me meto ahí ya eso No quiero Bueno, vamos allá con el huerto ¿Qué le sale a un árbol del huerto? ¡Mierda! Si es que el lag Es lo que hace No, el lag no Que me he caído ¡No! Eso sí que era lag Eso sí que era lag Y de los malos además ¡No! ¡Ah, no, no! Cuando quiero que... ¡Venga, funciona! ¡Ahora, la! ¡Ahora que te necesito! ¿Va a poner más piedras a la vez? ¡Ahora no lo tiene que funcionar! ¡No! Esto es como los baños públicos Cuando los quiero no aparecen ¡Ups! ¡Me cayó! Es que veo que me voy a almorrar, eh! Me voy a caer y me voy a almorrar O te vas a caer dentro y... Con una de salida Si hay salida, tío Y de tamaño que me cayera dentro Tengo un manito pico, tío Me dices que hay piedra base ¡Ah, si tienes ahí he hecho que apara una puerta, tío, en los huevos! ¡Hombre, claro! ¿Qué quieres entro? Va a estar dejando la pared como... 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 Como los enderman Ahora sí que hay ¡Sí! ¡Hombre, la haja ahí todo el rato! Pero ahora hay más que antes No me ha parecido Bueno, lava Voy a hacerme... Yo que soy un cacharro infinito de lava aquí, nuevamente No, aquí Se puede quemar, eh, la hierba, o sea, aquí ¿Cómo que se puede quemar? Que se puede quemar Por aquí En la nieve ¿Contento? Sí ¿Y por si acaso? Cuida también que los árboles están al lado Y se queman No hace un basurero Que lo necesito bastante ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué pasó ahí? El lag No sé si me entiendes Si, el lag no Por lo menos el lag no me entiende Estoy diciendo que no quiero el lag Y va, el lag y hay más lag Y te has quedado ahí Ya no me quedado ahí ¡Dame la manzana! Dame la manzana Aquí justamente no quería ponerlo Bueno, yo tampoco ¡Madre! ¡Dame, me quedo aquí! ¡Dame, me quedo aquí! ¡Dame, me quedo aquí! ¡Dame, me quedo aquí! ¡Madre! ¡Qué pedazo basurero! ¡Oh, pues va, no se quemen a! ¡Me han venido alrededor! ¡Ahí está! Ese lag Ha hecho algo bueno Por una vez ¡Mierda! Pues esto todavía no lo quería, mira todo O sea, que bueno no ha sido Bueno, pues ahí se queda, tío ¡Me quedo aquí! Y me he quedado sin piedra ¡Justo necesito uno de piedra! Voy a por uno de piedra Y voy a cerrarme una puerta ¿Cuánto llevamos grabando? 22 minutos Bueno, casi 23 Más lo que tengo que cortar De cuando salí y eso Bueno, ¡ay! ¡Qué lag! No lo voy ¡Piedra! ¡Eh, eh! Te falta carbón para... Da igual Te voy a dejarme hacer Si necesito más piedra Pues cogeré más piedra Si no, nada A ver Cuidado lag Bien ¡Bien! A ver, quiero tirar algo Tierra No, el arco gasto No lo quiero para nada Absolutamente para nada, tío Vale, lo he hecho mal Tiene que tirar Vale, lo he hecho Solucionado Bueno, el siguiente problema Está muerto Tiene bastante nieve Sí Uuuh, esto voy a poner la cámara rápida ¿Sabes cómo recoger? ¿Qué es eso? Ah, donde flotó el creeper ¿Te acuerdas? Ah, sí El maldito creeper Que no lo digo ¿Sabes cómo coger hierba de esta? Lo que es de hierba ¿Qué? ¿Cómo lo cojo? Sí Con la... ¿Se ha congelado? Su madre Ah, porque está abierto, claro El techo Tengo que cerrarlo Pero ha molado ¿El qué? Que se ha congelado Pues no, a mí no me mola, tío Estoy perdiendo tiempo Un tiempo valiosísimo ¿Por qué estabas Mirando todo el rato El reloj antes? Uy, se me acaba el tiempo ¿Para qué? ¿Para que se haga de noche? Claro, tío No quiero estar aquí Cuando se haga de noche ¿Eh? No has cogido nada Ya me he dado cuenta Uy, me cierro Rompela Rompela El bloque Todavía no, tío Se va a congelar después Tomás ya Tengo que hacer una puerta Antes de que anochezca Que voy mal de tiempo Para eso Da igual Para la mañana Te cargas esa puerta Y la pones No Pues si me imagino Entra en casa, ¿no? Macho, hay que seguir Hay que seguir ¿Por qué no te haces Una de hierro? Pues no tengo ganas, tío Aquí está mi comida Caíto Pan, que tengo pan suficiente Vale A dormir Y esas chuletas Que tenías ahí Como Cocidas Sí Pues de pan, mate Cierros Si hubieras visto El capítulo número 3 El capítulo épico Lo sabrías ¿Por qué no Baja el verde este, tío? No entiendo Como dice El señor querido amigo Lusa Era Luya Pon ese carbón Que sobró Y el otro No me digas Yo voy a necesitar más carbón Májete Tienes demasiado O sea, que Te viene bien Demasiado nunca se tiene carbón Mucho sí Demasiado no Demasiado es que sobra Yo sí que tenía Yo sí que tenía demasiado Por bien por ti Tres stacks de carbón Vale, eso no es demasiado Eso es mucho Demasiado es tener cuatro cofres de carbón De los dobles Eso sí que sería Eso es ¿Qué hago con este carbón? O sea, te imaginas ¿Qué hago con este carbón? Venga, voy a tirar Al basurero ¿Qué haces? Después de una hora Y sigues tirando Carbón A ver Yo es lo suficiente Vale Piedra Piedra Este carbón Para acá Vamos a seguir Lo que necesito es Cristal ahora Para cerrar arriba No sé para qué me estaba cogiendo A ver, necesito una pala Ay, macho Es que me estoy liando Vamos a dejar la piedra Eso es lo primero ¿Cuánto llevaré En el carabón? Yo creo que bastante Sí, bueno Vamos a... Mira ¿Sabes qué vamos a hacer? Cortar aquí No sé cuánto llevamos de vídeo Da igual Pues va a hacer luego corto Ya veremos Pero bueno amigos Nos vamos a esperar aquí Nos vemos en el siguiente episodio De Minecraft Hasta luego amigos No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Gracias.